Muchas personas al intentar actualizar su dispositivo a la versión de iOS 17 a través de iTunes se encuentran con un grave error que sería el error 4013. Este error suele aparecer por diversas razones. Puede ser de que el cable USB que estás utilizando no sea compatible o no sea un cable de transferencia. O probablemente tu dispositivo tenga un periférico que no sea original, como por ejemplo la pantalla o la batería. Sea cualquiera de los casos, si iTunes te da este error 4013 que significa que no se reconoce algún periférico del dispositivo hoy te voy a enseñar como puedes actualizar a la versión de iOS 17 de forma segura y sin errores. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos en el canal de Tenochart en español. Primero tendrás que dirigirte a tu ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mago S y visitar la página oficial de Tenochart. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estés en esta pantalla. Una vez aquí vamos a ir al apartado que dice reparar. Descargaremos el software de Rayboot, reparación de sistema operativo iOS. Seleccionamos y cuando ya estemos en esta pantalla vamos a poder visualizar un resumen de todo lo que puede hacer este software en los iPhone 15, iPhone 14, en cualquier versión de iOS, incluyendo iOS 17. Así que nada, vamos a elegir nuestro sistema operativo y luego haremos clic en la parte que dice descargar gratis. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador y una vez descargado vamos a instalarlo haciendo clic en la parte que dice abrir archivo. Vamos a otorgar los permisos de administrador. De manera seguida estaremos en esta pantalla de instalación donde vamos a marcar que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochart. Luego hacemos clic en la parte que dice instalar y esperaremos unos 30 o 40 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Una vez instalado vamos a hacer clic en el botón iniciar para que estemos directamente dentro del software. Aquí dentro vamos a ver que tenemos múltiples opciones, por ejemplo reparar el sistema operativo iOS, actualización, downgrade de este sistema, entrar y salir del modo de recuperación y restablecer con simplemente un clic. Podemos utilizar la función actualización si nuestro dispositivo se encuentra en la pantalla principal, pero si venimos de un error 4013 de la aplicación de iTunes probablemente nuestro dispositivo se encuentre en el modo DFU o modo recuperación y no podamos salir de él, por lo que corresponde utilizar la parte que dice reparar el sistema operativo iOS. Aquí dentro veremos dos opciones, reparación estándar que podríamos conservar todos los datos del dispositivo y la reparación avanzada que es una reparación profunda y no permite conservar ninguno de nuestros datos. La recomendación es que utilicen en primer lugar la reparación estándar para que puedan conservar su información y si este método llega a fallar pues utilicen la reparación avanzada como en este caso lo vamos a hacer. Vamos a hacer clic en la parte que dice reparación avanzada y ahora tocaría conectar nuestro dispositivo a través del cable USB pero en el modo de recuperación que es en la pantalla en donde nos encontramos. Una vez conectado nuestro iPhone vamos a descargar la última versión de iOS que en este caso sería iOS 17.0.2. Dice por acá que es un iPhone XR el que está conectado, esta es la versión compatible. Para descargarlo no tendremos que salir del software, vamos a hacer clic en la parte que dice examinar y vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar el archivo. Yo en este caso lo voy a dejar así como viene por defecto y haremos clic en la parte que dice descargar. Aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que llegue a un 100% la descarga. Cuando la descarga llegue a un 100% veremos esta pantalla y aquí vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación avanzada. Nos dice que se van a borrar todos los datos, en el caso de ustedes si pueden hacer una copia de seguridad háganla para que posteriormente la puedan restaurar. En este caso como no tengo nada que perder vamos a hacer clic en la parte que dice reparar. De manera automática se inicia la reparación profunda y aquí básicamente el software de Tenochart se encargaría del resto. Ya no tendremos que tocar más nada, simplemente esperar 10 o 15 minutos hasta que se complete la reparación profunda de nuestro iPhone. Durante este proceso el iPhone se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal para poder corregir el error 4013 que nos arrojaba iTunes. Durante este tiempo no vamos a poder utilizar ni desconectar del cable USB nuestro dispositivo para no estropear todo el proceso. Pausaremos el video y regresamos cuando haya finalizado la reparación profunda. Listo chicos, de aquí el software de Tenochart nos dice que se ha reparado con éxito nuestro dispositivo. Ahora vamos a pasar a nuestro iPhone que nos encontramos en la pantalla de Hello. Vamos a aplicar las configuraciones básicas como por ejemplo el idioma, el país y agregaremos una red Wi-Fi para poder activar el dispositivo. Luego de haber aplicado esas configuraciones básicas vamos a ver que ya estamos en la pantalla de bienvenida y al deslizar hacia arriba nos encontramos en la pantalla principal. Ahora como pueden notar tenemos nuestro dispositivo totalmente actualizado y sin ningún error. Si vamos a la parte de configuración y hacemos clic donde dice General, en la opción de información vamos a ver que estamos en iOS 17.0.2 que es la última versión. Nuestro dispositivo está totalmente actualizado utilizando el software de Tenochart Rayboot. Recuerden que el enlace se lo voy a dejar en la descripción de este video para que con simplemente un clic lo puedan descargar. Esto ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Esto es Tenochart Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.